En la actualidad, la empresa municipal de transporte de Fuenlabrada cuenta con varias mujeres como conductoras de autobús que realizan una jornada de siete horas con sus correspondientes paradas técnicas. Durante las mismas tienen que hacer uso de baños situados en bares cuyas instalaciones no siempre tienen las condiciones higiénicas adecuadas y se ven obligadas a pasar por situaciones desagradables al carecer de un espacio adecuado e íntimo. Por todo ello, se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes puntos. Punto uno. La instalación de sanitarios para los conductores y conductoras de la empresa municipal de transporte de Fuenlabrada en las cabeceras de las líneas urbanas de Fuenlabrada, cuyo acceso esté solo permitido a los mismos y que reúna las garantías de seguridad e higiene en su actividad laboral. Y punto dos. Para llegar a este objetivo se realizará previamente una valoración conjunta que se debatirá en la junta de portavoces de los grupos políticos. Bien, creo que no hay mucho más que decir. Es una petición bastante razonable y creo que es de celebrar el consenso conseguido entre todos los grupos. Esperemos, por otra parte, que la aplicación de la solución que se determine no se demore demasiado. Muchas gracias. Estamos totalmente de acuerdo con la ausencia de aseos en las líneas, con los trastornos que ocasiona para los trabajadores y las trabajadoras. Este acto suyo constituye un fabuloso gesto hacia la igualdad de las mujeres. No se confundan, no son ustedes ningún ejemplo de desarrollo y de políticas de igualdad que tanto echan en cara, además, a los demás. Es más, en la modificación o en la ley de bases de régimen local ustedes pretenden, y así venía escrito en el borrador, que las políticas de igualdad de los ayuntamientos desaparezcan. Estaría comenzar manifestando, por supuesto, el apoyo del Grupo Municipal Socialista a los dos puntos de acuerdo que recoge esta moción. Coincideran conmigo en que este ayuntamiento ha sido pionero en la puesta en marcha de políticas y planes de igualdad, así como en medidas de acción positiva para favorecer la representación de mujeres en aquellos sectores en los que, pues tradicionalmente, se han encontrado más infrarrepresentadas. Nosotros y nosotras, el equipo de Gobierno, no alardeamos, creemos en ello de verdad. Pero si ustedes se sienten más cómodos con esta forma de expresarlo en la moción, esto no va a ser un objeto de conflicto para la misma ni para nuestro Grupo Municipal. Lo importante es el consenso sobre los dos acuerdos de la moción. Lo importante es que seamos capaces de abordar ese estudio conjuntamente que atiende la necesidad de conductoras y conductores de la MT. Habrá que ver las circunstancias de cada línea, la ubicación de sus cabeceras y tener en cuenta que algunas de nuestras líneas son circulares. Ustedes conocen las dificultades de este proyecto. El Grupo de Izquierda Unida, que es la que más hincapié ha hecho en este tema, bueno, pues decirle que el Partido Popular, aunque a usted no le guste, también promueve la igualdad. Y prueba de ello, pues como muestra un botón, solo tiene que ver el número de mujeres que tiene cada grupo político de este ayuntamiento. Es una petición que es razonable, que es justa y que tenemos la obligación de darle solución. Ir más allá y hacer un discurso absolutamente político e incluso por parte de algunos portavoces absolutamente demagógico me parece una irresponsabilidad total y absoluta. Estamos hablando de una dotación para un colectivo, nada más. Mire usted, cuando se habla de igualdad y uno abre el debate de la igualdad en una moción, pues cabe la posibilidad que se discuta sobre ello. Confío en que todos nos pongamos a trabajar en la misma dirección, pero también les voy a solicitar que si del estudio se deduce un importante esfuerzo económico o cualquier otra situación que requiera que más de una Administración, no solamente esta Administración local tenga que implicarse en el proyecto, pues tampoco sirva de excusa para solicitar al Consorcio Regional de Transportes que, junto con esta Administración, asuma esta necesidad de conductores y conductores. Esta valoración será para ver los gastos económicos, la ubicación y, bueno, pues intentar colocarlo donde entorpezcan lo menos posible el tránsito. Claro, esto de poner toda la ciudad casetones o casetas, pues creo que perjudicaría mucho la movilidad del ciudadano. O sea, vamos a hacerlo con rigor y vamos a hacerlo con seriedad. Y como son líneas circulares, hay paradas, que ustedes lo conocen perfectamente, que también están en espacios públicos. Me puedo parar y pasar, explico. O sea, que no, el problema no es tan gordo, por eso hemos aceptado el tema. Lo que hay que tener es imaginación y ganas de acordar.